Saludos cordiales, estimados usuarios de nuestras vías públicas, bienvenidos a Televisión de Castellón, y dentro de lo que es Televisión de Castellón, el espacio nuestro, el de todos los usuarios de las vías públicas, todos los conductores, ya saben ustedes que todos somos conductores, incluso los peatones. Muy bien, pues esto es el altavoz de vía pública, al servicio de todos ustedes. Nuestra misión no es otra que informar, formar y tratar por todos los medios disponibles a nuestro alcance, de sensibilizar y mentalizar a todos aquellos que usamos las vías públicas en primer lugar, de las terribles consecuencias de los accidentes de tráfico a nivel personal, laboral, económico y de empresa. Y por supuesto, estamos con el débil, estamos con el necesitado, estamos con aquel que nos llama por teléfono, nos hace alguna denuncia, yo esto lo de denuncia lo digo en tres comillas, y por supuesto, todo aquello que sea de la vía pública, aquellas obras que están mal construidas, robos, secuestros, violaciones que también las hay, estamos enteramente al servicio de todos ustedes. Bien, y como siempre, como siempre vamos a dar comienzo con esos accidentes de tráfico, que fíjense ustedes, por donde han disminuido. Resulta que tengo más, no sé, más información que darles, de los robos en villas que hay, y en pisos, que en los accidentes de tráfico. Ojalá no tuviéramos ni accidentes de tráfico, ni robos, ni secuestros, y menos violaciones. Compañeros, si os parece bien, queridos amigos, Gonzalo, Cristian y Víctor Llopis, ¿me dais paso al ordenador, si sois tan amables? Bien, pues como siempre, ahí lo tienen ustedes, nuestro slogan, drogas y conducción, tolerancia cero. Televisión de Castellón, periódico mediterráneo, la DGT y, como no, nuestra jefatura provincial de tráfico, que ya saben ustedes que hemos estrenado jefa o jefe provincial de tráfico. Jefa provincial de tráfico. Vamos con la primera, vamos a ver si el primer accidente que tenemos, pues colisiona en la Valle d'Uso por un fallo en los frenos. Un conductor, pues bien, como otro cualquiera, que tiene un fallo en los frenos, provocó que un vecino chocara contra una señal. Y atravesaron una isleta el lunes por la noche en la Valle d'Uso. El accidente tuvo lugar a la entrada de la localidad y en la zona que daron restos del accidente del turismo. La policía local siguió el rastro hasta la casa del dueño del coche, que se marchó del lugar sin dar pertinentemente aviso de lo ocurrido. Mal hecho por parte de este conductor, pero de todas formas, tuvo suerte y como tuvo suerte, le ponemos a San Cristóbal, patrón de todos los conductores. Le echó una manita a este accidentado. Vamos con otra. Una furgoneta arrolla a un ciclista que iba sin luz. Yo ya sé, compañeros, que me vais a echar la bronca porque me he saltado el vídeo, pero no preocuparos que los pondremos los dos seguidos. Los dedicaremos los dos, a los dos porque se lo merecen. Es que esta funciona a última hora. Pues bien, el accidente de una bicicleta en la madrugada del sábado al domingo en el tramo de inicio de Burriana hacia la CV18 por la carretera de Nules. Al parecer el ciclista, un ciudadano de origen magrebí, iba sin luz y la policía local se desplazó hasta el vial para advertir a los conductores y al propio ciclista del peligro. Pero llegó tarde. Pero no fue suficiente. Una furgoneta no lo vio y lo arrolló. El hombre consciente fue atendido por los agentes que dieron aviso. Pues señores, ahí lo tienen ustedes. Otra vez, San Cristóbal, aunque viva, aunque iba. Mal, sin luz, sin alumbrado, de noche. Eso es jugársela a cara y cruz. Y bien, pues para el primero tengo un vídeo. Para primer accidente. Y no es otro que las distracciones. Porque no cabe duda que fue una distracción. Adelante compañeros, vamos a ponerle ese vídeo y se lo dedicamos al primer accidentado. Esto es darte la vuelta para hacer callar a tus hijos. Esto es buscar unas gafas en la guantera. Esto es la típica llamada para decir, ya estoy llegando. Esto es repíteme el pueblo que lo meto en el GPS. Y ahora mismo ustedes, residuos, restos, como que ustedes quieran, de accidente de tráfico. Y no nos equivocamos, nada. El segundo accidente de tráfico, pues ocurre otro tanto. Yo no sé hasta qué cierto punto hacen caso omiso de las recomendaciones que da la DGT, nosotros en nuestro programa. O no tienen miedo a perder la vida. O les da igual. Perdón. ¿O por qué razón? ¿Por qué razón? Hay ciclistas que todavía los veo yo. Que no llevan luces. Ni chalecos refractantes. ¡Nada! Y claro, ¿quién es el culpable? ¿El que atropella o el que cumple la normativa? Pues para este hombre, y para todos ustedes. Para este señor, vamos a ver la lumbrada en las bicicletas. Compañeros, adelante con el vídeo. Igualmente, deberás comprobar si tu vehículo está preparado para poder circular por la noche o en condiciones de escasa visibilidad. Recordemos lo que dice el Reglamento General de Circulación. Todos los vehículos que circulen entre el ocaso y la salida del sol o en cualquier hora del día, en los túneles, pasos inferiores y tramos de vía afectados por la señal túnel, deberán llevar encendido el alumbrado que corresponde. Pues bien, para circular en estas condiciones, el sistema de alumbrado de tu bicicleta deberá llevar obligatoriamente, en la parte delantera, una luz de posición de color blanco. En la parte trasera, una luz de posición de color rojo y un catadióptrico no triangular del mismo color. Opcionalmente, puedes añadir al sistema de alumbrado de tu bicicleta unos catadióptricos de color amarillo, tanto en los pedales como en los radios de las ruedas. Pero también el Reglamento de Circulación señala que cuando sea obligatorio el uso del alumbrado, los ciclistas llevarán además colocada alguna prenda reflectante que permita distinguirlos a una distancia de 150 metros si circulan por vías interrumpadas. Yo desde aquí vuelvo otra vez a preguntar a todos ustedes, saben que me gusta muchísimo preguntar, sobre todo a aquellos que emplean o usan este medio de transporte. La bicicleta, que dicen que la mujer es como la bicicleta, en el momento que la monta ya no se puede estar quieta. Bueno, es un chiste mío, que no se ofenda a nadie. Pero bien, montamos en bicicleta, tanto de día como de noche. Fíjense ustedes. Lo importante es que nos vean. Es importante ver, pero también es muy importante, muchísimo, que nos vean a nosotros. Esa es una de las misiones del alumbrado, ver y ser vistos. Ver y ser vistos. Bueno, pues ahí queda el tema y ustedes analícenlo. Compañeros, paso al ordenador otra vez, que vamos con los robos en nuestra provincia de Castellón. Bien, tolerancia cero, ya lo saben ustedes, drogas y conducción, pero vamos con el primero, que tenemos un programa muy, 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 muy largo hoy. La Guardia Civil ha detenido a un varón como presunto autor de un delito de robo en una vivienda y dos delitos de hurto en Alcalá de Chisbert. Los agentes tuvieron conocimiento de que se había producido un robo en una vivienda en Alcalá donde autores desconocidos sustrajeron cañas de pescar valoradas en unos 2.000 euros y dos hurtos en una vivienda y en el interior de un vehículo. La investigación para aclarecer el hecho dio como resultado la localización, identificación y detención de un varón de 33 años de edad como supuesto autor de un delito de robo con fuerza de dos delitos de hurto. Se han recuperado la mayoría de los efectos sustraídos, los cuales han sido devueltos a sus propietarios. La actuación se inició con motivo de los servicios de la Guardia Civil que tiene establecidos para combatir los hurtos y robos en viviendas de los establecimientos públicos de la provincia. Ha pasado a mejor recaudo y ya verán ustedes lo que les comentaré después de los robos. Otro. Detenido por los atracos a un hiper, dos gasolineros y un restaurante. ¡Ah! Este en una noche barrió todo. Total. Un botín de 3.700 euros encañonando a empleados y clientes. Pues los agentes, tras una larga investigación, lo han identificado como responsable de estos hechos así como de otro robo en unos grandes almacenes de Paterna, Valencia. Los policías sorprendieron al cómplice del atracador cuando intentaba deshacerse del arma de fuego empleada en sus golpes. El ladrón robaba coches, siempre de la misma marca, pues se había experimentado en su apertura. Simulaba un acento extranjero y amenazaba con disparos a los empleados de los establecimientos. En ocasiones, incendiaba los vehículos antes de abandonarlos para evitar que se les racionara con los robos. En otras, simplemente los dejaba aparcados. Sus golpes comenzaron en enero. Del restaurante de comida rápida huyó con 2.100 euros. De la gasolina de Grau, ubicada junto al instituto, se fue sin su botín tras enfrentarse al dependiente. Eso lo dimos nosotros. Y en un tercer robo, en un hiper de la avenida americana, se robó 1.100 euros. Y en otra estación de hermanos, vos, sustrajo 500 euros. El atracador fue detenido en Estramuros de Poniente. Pues otro que ha pasado a buen recaudo. Vamos, dos detenidos por bar en una casa de Moró y un taller de Alcora. Esto es una imagen y una imagen de archivo. Muy bien. La Guardia Civil ha detenido a un varón y una mujer como supuestos autores de un robo en un domicilio de San Joan de Moró. Así como otro robo en un taller en la localidad de Alcora. Los agentes tuvieron conocimiento que en un domicilio de la población de Moró, autores desconocidos habían sustraído joyas y relojes valorados en 14.500 euros. Inmediatamente, los Guardias Civiles iniciaron una investigación para esclarecer el hecho que dio como resultado a la localización, identificación y detención de una mujer y un varón de 21 a 28 años de edad como supuestos autores de un delito de robo con fuerza. El varón, pajarolo, había cometido un robo con fuerza en un taller situado en la localidad de Alcora donde realizó un butrón para realizar el hecho evictivo. La actuación ha sido realizada por efectivos de la Guardia Civil de Benicassin. Enhorabueno. Vamos con otro. Vamos con otro que tenemos más. Los ladrones roban en la madrugada y el viernes y el sábado en la iglesia de Soneja y se llevan el dinero de cepillo. Esto es... Vamos, lo han tomado con la iglesia. Esto no tienen... Bueno, pues los autores del hurto accedieron al templo forzando la puerta principal, aunque deberían hacerlo con bastante sigilo si se tiene en cuenta que el párroco no se enteró de lo que estaba sucediendo a pesar de estar durmiendo en la vivienda contigua. Hace mes y medio ya robaron en el local municipal de las asociaciones, por lo que reclaman más controles y bilgancia y la policía en la zona. Una reivindicación que comparten los alcaldes de Alto Palancia y Alto Mijares que urgen más medios para atajar la escalada de golpes sufridos días atrás en Argelita, Ludiente, Suera, Torás, Espadilla o Toga. La mayoría de sucesos se localizan en iglesias y ayuntamientos. Pues bien, la subdelegación del gobierno de Castellón prevé en breve convocar juntas comarcales de seguridad en el interior para hablar con los primeros ediles, para dar a conocer sus preocupaciones e informarles del incremento del operativo que está realizando para atajar esta problemática. Este tema está calificado como prioritado dentro de la comandancia de la Guardia Civil de Castellón. Y seguimos que tenemos más. Detenido por el robo de tabaco en cinco estancos y una gasolinera. La Guardia Civil otra vez ha detenido a un vecino de Onda de 33 años como supuesto autor de seis delitos de hurto cometidos en estancos y gasolineras de Onda, Burreana, Lavalduzó y Almasora. Madre mía, los agentes tuvieron conocimiento de la comisión de los hurtos en un estanco y una gasolinera de Onda donde habían sustraído cartones de tabaco. La Benemérita inició sus averiguaciones pudiendo conocer que la persona autora de derechos siempre actuaba sola y aprovechaba el descuido de los trabajadores de los establecimientos afectados para aclaró. Pues bien, tras numerosas justiones, este pajarolo, verderolo, pues también ha pasado engrosar el calabozo y algo más, pero yo esto después haré comentarios, no se me ocurren ustedes. Bueno, esto ya, esto tiene injunia, y era un agente tras perpetrar dos robos en la vall junto a otro individuo. Pues bien, dos individuos han sido condenados a dos años y cinco meses de cárcel tras ser acusados de un delito de robo con fuerza tras lograr entrar en una sola noche en una vivienda particular y abrir un vehículo en la vall de Uso. Además, el primero de ellos tendría que pagar una multa de poco más de 750 euros por resistirse a la autoridad y herir a un agente en el momento de su detención. ¿750 euros? ¿Cuesta el pegarle dos tortazos a un agente de la Guardia Civil, policía local o lo que sea? Bien, los dos varones condenados realizaron un primer hurto en un turismo situado en la calle Ausiasmark. Poco después y esa misma noche consiguieron entrar en una vivienda así en la calle Castellá. Allí, tras doblar los elementos metálicos, accedieron a su interior y se apoderaron de dos garrafas de vino de cinco litros cada una, diversas herramientas y una pequeña radio portátil con auriculares. Tras la detección de los dos individuos, el propietario legítimo legitimó tan solo pudo recuperar este último aparato, reclamando 190 euros por los demás sujetos subtraídos. Verdaderamente, esto es lamentable. Y fíjese usted, fíjese ustedes, lo he dicho hace un momentito, lo he dicho hace un momentito, 750 euros, tampoco valoran los jueces, los magistrados, letrados todos, claro está, tampoco valoran ustedes la agresión a un agente, a una autoridad, que son los únicos que nos van a defender de todos estos chorizos, ladrones, maleantes, vagos, tampoco lo valoran. Vamos, que le meten más, más sanción a un agente por defenderse y pegarle un mamporro que al agresor, que es un ladrón, es un estafador, o lo que ustedes quieran decir u opinar. Qué pena, qué sociedad tan sucia estamos viviendo. Todos son derechos, yo tengo derecho. ¿Y cuántas obligaciones tenemos? De eso, eso no interesa, ¿verdad? Las obligaciones como ciudadanos, como vecinos, como personas, como sociedad, eso, no. Las obligaciones, no. Los derechos, sí, que me parece muy bien. Pero, señores, el que es incumplidor de las normas, el que no respeta la convivencia de los demás, ese no es ciudadano. Y menos de España. Y todavía menos de aquí de Castellón. Los chorizos, los ladrones, toda esa gente, cuando entren por allí, por el Ebro, que se desvienen y se vayan a otro lado. Aquí no los queremos. Tenemos una llamada, pues vamos a por ella, que tiene prioridad. Buenas noches, el altavoz de vía pública, ¿con quién tengo la satisfacción de hablar? Sí, soy un joven de Vila Real. Ah, dime, tienes que bajarte el volumen de la televisión o retirarte un poquito. sí, sí, dime, adelante, suelte, sí, estupendo. Sí, que ya comentaba a este señor, pero Franco, ya he conocido cuando huía a Caudillo, que mi padre decía que estas cosas no pasaban, y ahora por qué pasan. Bueno, es que cuando huía, cuando, si usted se refiere a Caudillo, a Franco, a Franco, muy bien. Pues, sencillamente, sencillamente porque Franco no andaba con tonterías. Ya, y la policía tampoco, la policía entonces mandaba, yo no estoy ni de acuerdo con una cosa ni de acuerdo con la otra. Soy totalmente independentista en este caso, en estos casos. A mí la política no me interesa, me interesan los políticos que trabajan de cara al ciudadano, de cara a la seguridad social, de cara a eso, eso es lo que me interesa a mí. Lo que usted está comentando, sí señor, era cierto, puertas abiertas, ahí nadie robaba a nadie, al churrito que lo cogían, pues lo empapelaban bien empapelado. Dígale a su padre de mi parte que es verdadero, es cierto, y eso lo sabemos todos los que tenemos más de 70 años. Muchas gracias, ¿eh? No hay de qué, hombre, un abrazo y gracias por llamar, ¿eh? A ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, pues cada uno tiene su opinión, eso está claro, y cada uno puede opinar de una forma distinta, pero la realidad es esa, es esa. Señores, hay que cambiar las normas de convivencia de la sociedad, hay que cambiar esas leyes, ustedes pónganse ahora, los que me están viendo, los que me están viendo ahora, están en su casa, bueno, que llamen a la puerta, llaman a la puerta y usted nuevamente, a lo mejor, pues abre la puerta, pum, y lo encañonan, y empiezan a pegarle a la mujer, y a la hija, y a usted, se tendrá que defender, se tendrá que defender, digo yo, yo por lo menos, señores, lo digo claramente, sí, y saben ustedes por qué, y está mal que lo diga, porque miren ustedes, de la cárcel, y más hoy, se sale, si no que se lo pregunten al de Mallorca, al que mató, al chorizo aquel, al ladrón, pero del cementerio, no se sale, de ahí que yo estoy apretando, tanto, tanto de mis comentarios, con los accidentes de tráfico, nada, es que no pasa nada, lo han atropelado, porque se ha saltado un semáforo, porque va a hacer su velocidad, ha matado a tres, y no pasa nada, pues no señores, eso no es así, y hablando de tráfico, saben ustedes, que el problema de los exámenes, se ha solucionado, entre comillas lo digo, la odisea, de los exámenes de conducir, nosotros cogimos nuestras cámaras, estuvimos el sábado pasado allí, estuvimos ahí, grabando, y estuvimos buscando, comentarios, de todos, primero de los alumnos, después de los profesores, después, de las autoridades, presidente de la asociación de autoescuelas, estuvimos hablando, con el delegado del gobierno, en la comunidad valenciana, que es el que cierra el programa, hoy, pero, vamos a verlo por partes, primero compañeros, ponerme ese vídeo, el primero que tenemos, adelante, todo, todo empezó así, pero claro, aquí ya llevaban las autoescuelas, y los alumnos, llevaban ya, tres, cuatro, cinco meses, no había forma de examinar a nadie, no había examinadores, nadie les atendía, pues claro, ¿en qué tiene que terminar todo? En manifestación, manifestación, pues bueno, ahí está, delante de la jefatura de tráfico, por las calles, y ¿qué pedían? Que pedían examinadores, para que los alumnos, se pudieran, o pudiesen examinarse, no ocurrió así, pues fíjense ustedes, yo no me adelanto a los comentarios, porque lo van a ver ustedes, enseguida, ahí ven ustedes imágenes ya, de los exámenes que se efectuaron, el sábado, el pre-examen, que ahora llamo, comentando, todo ahí, y vuelvo otra vez a la carga, ahí lo tienen, tres mil alumnos, sin examinar, las PACs, bueno, todo lo que conlleva eso, nosotros estuvimos ahí presentes también, pero, vamos primero, tenemos otro vídeo, compañeros, ponedme el teléfono, que espero una llamada, vamos a ver, lo que opinan, los alumnos, dicen que los exámenes de conducir, pues que, todo el mundo, le pica un poquito el estómago, que es cosquilloso, nervios, en fin, yo desde aquí voy a ver que hay unas personas, hay muchísimas personas, claro está, pero hay personas que están a punto de examinarse, y vamos a preguntarle, yo encuentro aquí a tres jóvenes, y voy a preguntarle a ver qué opina, ¿usted va a examinarse, no va a examinarse, qué va a hacer? yo no, yo ya me he examinado, ahora van ellos, van ellos, ¿no? bien, ¿y qué opina de todo esto? ¿son duros los exámenes, son blandos? depende, depende, eso según la persona, pues muchísimas gracias, ¿cómo te llamas? yo me llamo Francisco, Francisco, gracias Francisco, bueno, un joven, guapo, alto, ojos claros, jolines, lo tienes todo, con esos ojos, si te toca una examinadora, aprobado, ¿no? ojalá, ¿cómo te llamas? yo soy Alex, Alex, ¿tú eres de aquí de Castellón? sí, ¿y cómo ves esto del examen? ¿hay nervios? bueno, decir que no es mentira, siempre hay un poquito de nervios, pero es cuestión de llevar el coche, hacer las cosas que te han enseñado bien, y ya está, no... dentro de lo que es el examen, para ti, ¿qué sería lo más principal? para que no te examinaran, para que no te suspendieran, pues el tema de mirar bien lo que tienes que hacer, señalizar, la conducción, obviamente, llevar el coche fino, siempre ayuda, y ya está, prácticamente suele saber circular bien, y no hay mucha más complicación, pues gracias, vamos a ver qué opina otro compañero, hombre, vaya flequillo que tiene, ojo, 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 este es re guapo, pero él también, bueno, ¿qué, ¿nervios? yo no me suelo poner nervioso, pero tengo, en verdad tengo, un cosquilleo, ¿verdad? sí, pues nada, quítate los nervios, que no se comen a nadie, los exámenes, ya, pero tengo miedo a hacer algún fallo, o algo, no sé, bueno, equivocarse, es de sabios, y el hecho de que a una persona la suspendan, o no apruebe a la primera, no quiere decir que sea mejor conductor, después, ya, ya, porque el conductor, no se hace, o sea, se hace, no nace, entonces, para ti, esto que, como, que a medida es tú la forma de examinar, por ejemplo, o algo, lo ves, no, yo la forma de examinar la veo bien, lo que a lo mejor, hay examinadores que a lo mejor no hablan durante el recorrido, y entonces, es como que estás aún más nervioso, que se suelten para así, darnos más tranquilidad, y calma, a la hora de coger el ocho. una pregunta, de lo que estamos haciendo hoy, eh, ¿tú cuánto tiempo llevas esperando para hacer, para examinarte? Desde enero. Desde enero, ya te ha tocado. Ya, ya me ha tocado. Suerte, coge el toro por los cuernos, cuca el ojo a la examinadora, eh, y adelante, y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Iván. Bueno, Iván. Iván el terrible, no, Iván el guapo. Gracias, eh. Gracias a ti también. Bueno, eh, ¿tú estás esperando examinarte o te has examinado ya? Me tengo que examinar aún, estoy esperando. ¿Cómo te llamas? Andrea. Andrea, ¿tú eres de Castellón? De Vilarreal. De Vilarreal. Hombre, de Vilarreal está que, que trina, eh. Bueno, eh, ¿qué opinas de todo esto, de este retraso? ¿Por fin se ha llegado a examinarse? Sí, por fin, estamos contentos de poder examinarnos ya después de tanto tiempo, así que nada, contentos de que haya pasado ya y a sacárselo. Ya, en el examen, comprobar, avisar, realizar, eh. Y gracias por estar con nosotros. A ustedes. Bueno, ¿qué? ¿Cómo lo llevas? ¿Nervios? Un poquito, un poquito nervioso. ¿Por qué? Porque es el examen, hemos estado tres meses esperando por la cola, pero ya ha llegado el día y, pues, ha hecho suerte. Bueno, tú aquí lo que tienes que aplicar es lo que te ha enseñado el profesor y nada más. Sí, sí, sí. Entonces, ¿a qué vienen los nervios? De, del estado de todo. Bien, una alumna que ha terminado el examen, eh, ¿cómo te llamas? Selene. ¿Y de dónde eres? Aquí de Castellón. De Castellón. ¿Qué tal ha ido el examen? ¿Nervios? Tenía nervios antes de subir, pero ya subió, me he relajado y lo que el profesor dijera. Bueno, y dentro de lo que ha sido el examen, ¿cómo ha ido la cosa? ¿Cómo ha ido la cosa? ¿Cómo ha ido la cosa? ¿Muy difícil? No, el examen ha sido facilito, pero ya se verá, ya se verá. Ya se verá. ¿Algún fallo que tú creas que has hecho? No, yo creo que estará aprobado, ya te llamaré y te diré algo. ¡Uy, qué bien! Ya tenemos, ya tenemos, ya tenemos una persona que nos va a llamar directamente al programa. Bueno, acuérdate que me tienes que llamar. Sí, sí, yo te llamo, vamos, me digan lo que me digan. Pues, yo pienso que sí que se ha aprobado. Pero, de todas formas, aunque no hubieras aprobado, no ha lugar a que te pongas ni nerviosa, ni pienses cosas raras. No, no. Porque te voy a decir algo, mira, el que apruebe uno a la primera, no quiere decir que sea mejor conductor que el que aprueba a la segunda. Ya, ya, si aquí, cuando tanta gente tiene carnet, tan difícil no es, a la primera o a la segunda. ¿Y sabes por qué? Porque el conductor no nace, el conductor se hace. Gracias por estar por aquí y espero tu llamada. Vale, la tendrás. Bien, pues un examen de motocicleta de alto cubicaje, ¿no es cierto? Sí, para el carnet de A2. ¿El A2? Sí. Con la motocicleta, cabeza, pies, ¿qué hace falta? Tener mucho conocimiento, ir con mucho cuidado porque es, aquí el parachoques eres tú, y con mucho conocimiento. Además, has visto la campaña última, hombre de cristal. Sí. Bien, que eso significa que... Que recibe el golpe, eres tú, no, aquí no hay nada que te salve. Bueno, y dentro del examen, ¿qué opinas? ¿Cómo te ha ido el examen? Bien, la verdad que las prácticas, o sea, en las prácticas te preparan para cosas muy, circunstancias que tengas que estar muy al límite, como un ceda, salir, semáforo, y la verdad que ahora en el examen me ha parecido mucho más fácil. ¿Cómo te llamas? Yo, Cristian. ¿De dónde eres? Yo, de Alcora. Buen pueblo. Sí, único. Cristian, cabeza, conocimiento, y la velocidad, ¿para quién? Hay que ir al límite de la velocidad, a lo que marca el velocímetro. Perfecto, que se cumpla todo lo que has dicho, y suerte. Sí, vale, gracias. Gracias. Bien, pues ya lo han visto, vivimos una jornada con los alumnos, pero también la vivimos con los profesores. Preguntamos a los profesores de autoescuela, vamos a ponerlos, compañeros, si os parece, adelante el vídeo. Bien, un profesor de autoescuela, veterano aquí de Castellón, de Autoescuela Alplaz, Valdalba, buena población, y yo te preguntaría sobre los alumnos, pero no te voy a preguntar sobre los alumnos, te voy a preguntar sobre los examen, los examinadores. ¿Hay diferencia de examinadores a examinadores? ¿Son todos iguales? ¿Cómo han ido estos exámenes? Bueno, han ido, pues como suelen ir siempre los exámenes, pues depende del alumno, más que del examinador. El examinador es igual uno que otro, las órdenes se siguen dando bien, y estos a pesar de los que han venido hoy, que no son de aquí, pues muy bien, muy bien, muy colaboradores, y preguntando, y facilitando el examen del alumno en todo momento, no había ningún problema, ninguno. Ahora te voy a hacer una pregunta, de aquellos tiempos de atrás, ¿se nota la diferencia en los examinadores? ¿Son más educados, son más correctos que antes? Bueno, digamos que a lo mejor el conocernos de tanto tiempo, los formalismos pasan a un segundo plano, estos que vienen ahora, claro, son nuevos, no nos conocemos, y digamos que son un poquito más formales de momento, esa es la verdad. ¿Y de cara al profesor, y de cara al profesor, y de cara al alumno, ¿qué es mejor, conocerse o no conocerse? Pues no lo sé, a lo mejor, a lo mejor valdría, no sé, valdría más no conocerse, en ocasiones. Bueno, ¿tú has terminado los exámenes ya hoy? Yo sí, yo ya he terminado ahora mismo. ¿A cuántas personas has examinado? A cuatro, ahora en este momento, y bien, muy bien. ¿Lleva mucho retraso en la escuela tú? Pues cerca de tres meses llevábamos hasta hoy, ahora con los nuevos adelantos, creo que se va a regularizar bastante, con que nos quedemos con un mes, yo creo que sería estupendo, con un mes de retraso ya firmaría ahora. Esperemos que el sábado que viene se repita, si no se aplaza, pero en un par de sábados, yo creo que nos podemos poner bastante al día, esa es la verdad. Pues no te molesto más, te doy las gracias por estar con nosotros, y a seguir enseñando que eso es cosa bonita. Muy bien, a vosotros. ¿Cómo ves esto? ¿Se va a arreglar, se va a sucionar de verdad ya o no? Con esos dos sábados casi podemos estar diciendo que estaremos a un mes o incluso menos. Tú llevas aquí desde las ocho de la mañana, ¿no? Desde las ocho, pero el secretario antes. Juan Montragón, ya sé que tú ya llevas más años en este mundo. Bueno, por fin, ¿no? Pues sí, ya ha llegado. Lo importante en cualquier tipo de enseñanza es planificar para que llegue el examen. El problema en la actualidad es que no sabíamos la fecha en la que se iba a realizar el examen. Los mayores afectados son los alumnos, pero nosotros también en esta dinámica también ha afectado gravemente a la situación de las autoscuelas y Castellón, por suerte, ha llegado el día en el que se le ha dado una solución, yo creo que es una solución razonable, que ha hecho que, pues bueno, hoy y al sábado que viene, pues se agilice este proceso, porque la verdad es que esto era inviable a los alumnos. Mientras algunos se iban a estudiar al extranjero, incluso les ha llegado a caducar la teórica. Yo creo que esto evitará los problemas que se lleva implícto, pero... Por fin ya ha llegado. Pues por fin, ahí lo tenemos. Muy bien. Pues gracias por estar con nosotros. Muy bien, nada, gracias a vosotros. Otro veterano, profesor de autoescuela, compañero mío, y ojo con él, ojo con él. Bueno, Toni, ¿qué opinas de todo esto? A ver, así una pregunta... ¿Qué quieres que te diga? Esto para mí es una mamada de cara, bienvenido sea, pero eso tiene que haberse hecho antes. Bueno, en eso coincidimos todos. Independientemente de esto, ¿los examinadores, hay diferencia de los examinadores de Valencia con los de aquí? Luego te lo digo. ¿Luego me lo dices? Yo, los que han venido de fuera, los que han venido de fuera, los que tienen... Sí, sí. No sé, algunos son de Valencia, otros son de Tarragona. Muy bien, muy bien. Incluso te voy a decir que mejor que algunos de aquí. No digo, en general, aquí, muy buenos. Siempre está el que la tiene que liar. Pero bueno, eso pasa en todos los lados. Pero aquí siempre lo ha habido y tú lo sabes. Bueno, vamos a ver, Toni. Tú cuando eras profesor, estaba en la procesión conmigo y lo sabes. Habían profesores, habían examinadores que muy bien, pero había uno o dos que decías. Sí. Tú lo reconocieron. Sí, sí, sí. Pues eso hay y habrá. Quiero que sepas una cosa, ya es que vivimos en un estado de derecho en el cual libertad de expresión, libertad de palabras, y de vez en cuando no se falta a nadie. No, no. ¿Por qué razón no vas a decir lo que has dicho si tú lo sientes y lo has vivido? Exacto. Yo nunca he tenido pelos en la lengua, y menos ahora que... Te respeto tu opinión y además yo te doy las gracias y te, no sé, te empujo para que sigas como eres. Paco, que tú y yo hemos trabajado mucho tiempo juntos y tú no eres un entrevistador que viene aquí que no tiene ni idea. Tú lo sabes. Y tú sabes que han habido examinadores de maravilla, muy sensatos, y siempre ha estado el señor de turno, que es la que siempre te la ha liado. Que no sabes. Cuando llevas a un alumno aprobado o suspendido ni sabes cuánto la prueba te va a suspender. Y tú lo sabes. Que tú eres de la profesión. Correcto. O no estamos de acuerdo. Me alegro mucho de haber hablado. Sí, 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 completamente de acuerdo. No, hombre, en todo no. A lo mejor yo discrepo de alguna cosa de las que has dicho, pero que estoy completamente de acuerdo porque por lo menos tú eres sincero, dices lo que sientes y lo que has visto y lo que has vivido. Yo siempre lo he dicho. Muy bien. Y tú me conoces. Yo si estoy en esto de acuerdo, digo, yo no estoy de acuerdo. Estaré equivocado. No estoy equivocado, pero es mi opinión. Y al respeto a las demás, la mía también tengo que la respeten. Y ya está. Y por eso nunca he tenido ningún problema con nadie. Te agradezco que hayas estado conmigo. Pero ya lo ven ustedes. Opiniones diferentes, claro que sí, porque las tiene que haber. Precisamente es eso. Si todos pensáramos igual, no podríamos vivir. Tony, gracias por estar con nosotros en Televisión de Castellón, en mi programa, en la tabla de vida pública. Y sigue adelante con el trabajo. Lo venimos demostrando a lo largo de todos los programas de estos 22 años que va a hacer. Antes esto era vía pública, ahora es el altavoz de vía pública. Pero si hay algo que yo respeto son las opiniones de todos. Y se lo termino de demostrar una vez más. Para mí hubiera sido muy fácil cortar esta entrevista. No, señor. No tengo por qué. ¿Y saben ustedes por qué? Porque esta televisión es plural. Y con eso lo he dicho todo. Por lo menos este espacio, el altavoz. Aquí todos somos iguales. Todos somos de Castellón. Es una televisión para Castellón, ciudadanos de Castellón y provincia de Castellón. Ojalá, ojalá nos pudieran ver en Vinaroz y Benicarlo, que están pidiéndolo a gritos. Que no se ven el programa, que antes lo veían y ahora no lo ven. Yo desde aquí llevo dos otros programas solicitándolo a quien competa. Pero no. Ocurre igual que la educación vial. Ocurre lo mismo. Educación vial en los colegios, sí. ¿Dónde? Villarreal, Nules, Valdusó, poblaciones que tienen agentes preparados. ¿Y qué ocurre? En Azanetas, Chodos, Usera, Benacigos, Cabanes, Buenlloc, Valdalba, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, nos tocó ir al jefe de tráfico y a mí hacer cursos de educación vial. Esperemos que la nueva jefa provincial de tráfico acceda también y hagamos algún repasito por ahí. O es que esas personas no tienen derecho a la educación vial. Y ahí intervienen diputación, ayuntamientos, consellería y muchos más que no quiero decir. Seguimos con el siguiente vídeo, compañeros. Vamos a ver qué nos contestan. Tenemos llamada, pues la atendemos rápidamente y ya cortadme el teléfono porque ya no puede ser. Buenas noches, bienvenida al altavoz de Vía Pública. ¿Con quién hablo? ¿Se ha cortado? ¿Se ha cortado? Compañeros, se ha cortado. Se ha cortado. No pasa nada. Si vuelve a llamarme, la volvéis a pasar. Cortamos la edición y adelante. Pero mientras vamos a seguir viendo las imágenes siguientes, ¿vale? Venga. Vamos con la entrevista. José María Gallén. Soy secretario de la Asociación Provincial. Muchos años. Si me miréis el pelo veréis que tengo muchos. Pero eso trae experiencia y trato de ayudar en todo lo posible para que la funcionalidad de la asociación y de todas las escuelas sea la mejor posible. Tú de todo esto, ¿qué conclusión sacas? Pues, con esto de hoy, este examen extraordinario que se está realizando, se va a avanzar mucho en la demora que había para realizar exámenes, que era escandalosa la que ocurría en Castellón. Con esto se va a solucionar de, vamos, casi la mitad. Y si el próximo sábado seguimos en la misma tónica, que está todo previsto para ello, pues nos vamos a poner casi al día, casi. Mucho papeleo, mucho trabajo, ¿no? Muchísimo, muchísimo, por parte nuestra, por parte de los asociados y por parte de la jefatura, que ha hecho un esfuerzo grande para realizar y que todo esto pueda llegar a buen fin. Vamos a ver, Gallén, yo estoy muy contento. Y por lo tanto, una persona como tú, que tiene 28 años, ¿te ha ocurrido alguna vez en toda tu vida esto? Nunca, nunca. Siempre hemos examinado presentando lunes, el martes nos damos los papeles y el miércoles examinar. Siempre. Y eso era lo correcto. Y lo habitual, la gente estaba preparada, venía con una continuidad total y ahora había una discontinuidad, una discontinuidad tremenda, tremenda, para la preparación. No era posible preparar bien a la gente. Gallén, ¿cuándo te veo otra vez en el programa? Cuando quieras, Paco. Tú ya sabes que yo estoy dispuesto a lo que sea. Quiero aclarar una cosa, quiero aclarar una cosa. Había dicho que tiene 28 años, pero ustedes ya saben, Paco Fuertes es así. Denle la vuelta a los numeritos. Sí, sí, sí. Que te conserves cómo estás, de guapetón, de majo. Y con ánimos de ayudar. Y gracias por lo que has trabajado. Y colaborar. En pro de los alumnos y de las autoescuelas. Estamos colaborando todo lo que podemos, Paco. Y esta es nuestra labor. Poder facilitar que todas las autoescuelas se examinen y se pongan al día, si es posible. Y los alumnos no sufran más toda esta demora que han estado sufriendo. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Paco. Muchas gracias a ti. José María Gallén, conocido de esta casa porque ha colaborado conmigo en muchísimos programas. Y también, también se ha arrimado a las poblaciones a dar educación vial. Pero vamos a ver qué nos dice el delegado. El delegado del gobierno en la entrevista general que hicimos para todos los medios. Vamos a verlo, compañero. Buenos días. Agradecer la presencia a los medios de comunicación y subdelegado de gobierno de Castellón, la jefa provincial de tráfico de Castellón y la asociación, la asociación de autoescuela provincial de Castellón. Y hoy hemos venido a visitar este plan de choque, un ejemplo más de las actuaciones que se han puesto en marcha el día 2 de abril para hacer exámenes teóricos y prácticos y reducir el tiempo de espera. Este plan de choque, como estaba comentando anteriormente, empezó el 2 de abril, es decir, hace escasos días. Desde entonces se han incorporado dos examinadores itinerantes a la plantilla de siete examinadores de la Jefatura Provincial de Tráfico de Castellón. Eso ha permitido que al día se hagan exámenes prácticos y se ha reducido ese tiempo de espera. También han consistido en horas extras para la propia plantilla de la Jefatura Provincial de Tráfico de Castellón y también días como el de hoy, el del sábado que viene, 14 y 21 de abril, con la realización hoy mismo de 348 exámenes prácticos a 348 aspirantes para que realicen estas pruebas de circulación, de destreza, estos exámenes prácticos y poder reducir, como decía anteriormente, ese tiempo medio. Bien, yo verdaderamente estoy contentísimo, pero también tengo mi pinito, también tengo mi corazoncito. También entro ahora, todo muy bonito, todo se ha arreglado. Yo estoy contento, claro que sí, y le doy la enhorabuena. Y no es que quiera tirar tierra a nadie, ni muchísimo menos, pero ¿cuántas pérdidas en horas y dinero les ha costado a los alumnos esto? Y lo que es peor, la mala leche e impotencia de impedir permiso en el trabajo para nada. Profesores, prácticamente han estado parados sin hacer prácticas. Altoscuelas, pérdidas grandiosas, algunas incluso han cerrado. Resumiendo, tenemos una llamada, la vamos a coger, vamos justo de tiempo, pero la cogemos. Adelante con ella, compañeros, pásármela. Vamos con una llamada que tenemos, con quien tenemos la satisfacción de hablar, esto es el Alta Podería Pública. Hola, buenas noches. Buenas noches. Marco. Dígame usted. Nada, que estoy escuchándote. Sí, ¿cómo se llama el nombre solo? José Luis. Hombre, José Luis, venga, José Luis. Ya sé su nombre, por lo menos, ya no... Diga, diga usted. No, no, a ver, es que estoy escuchando todo el tema este de autoscuelas, y me parece a mí que todo esto está muy politizado. Aquí hay mucho tema, y esto es grave, grave. Chica, chica. Y además, por el tema de los conductores, un chaval con 18 años, yo pienso, y es mi opinión, ¿eh? Que no... Pues claro, porque... Sí, sí, sigue adelante, yo no lo corto, ¿no? Y... Yo creo que deberían de retrasar la sacada del permiso de conducir, no a los 18 años, ¿no? A los 25, como mínimo. A los 25. Como mínimo, para que tengan un poquito más de cabeza. Sí, sí. Bueno. Porque eso es un problema. A un chaval con 18 años, tú no le puedes dar un vehículo hoy día, un vehículo a motor, y que puede hacer lo que le da la gana, y lo único que hace es matar gente, provocar accidentes. No va usted equivocado, ¿eh? Pues... No va usted nada equivocado. Pero yo ahí, yo ahí profundizado un poquito, y permítame que le corte, y yo ahí, la compra del vehículo potente, ¿quién es el culpable? Yo no lo sé. No, no. La compra del vehículo potente, ¿quiénes son los culpables? Ahí hay de todo. Hay de todo. Pero hay un factor... A un crío con 18 años no le puedes dar un permiso de conducir con un vehículo de 200 caballos que hace lo que le da la gana, que no tiene ningún control, porque no lo tienen. Oiga, oiga, le voy a hacer una proposición. Dígame. Me gusta lo que está hablando. Me gusta cómo habla. ¿Por qué no viene usted al programa aquí y hablamos de ese tema? No sé quién es, ¿eh? No sé quién es, pero... No, sí, que sabes quién soy. Por la voz, por la voz poco más o menos, sí, pero no estoy seguro. Soy, te he dicho José Luis, pero bueno, no lo soy. Ya, 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 ya. Ahora sí, ahora sí caigo quién es. Ahora sí quién es. Ahora sí querés. Ya me extrañaba a mí, ya me extrañaba a mí que una persona normalita, corriente, que usted es normal y corriente, cuidado, pero que sí que sí, José Luis, pero los culpables verdaderos de ese coche potente son los padres que se lo compran. Eso es una parte, eso es una parte, eso es una parte, eso es una parte. La otra, la de la edad, bueno, la normativa en España, la normativa en España es que la mayoría de las se cumple a los 18 años. Sí, pues debería retrasarse porque eso es un problema, eso es un problema, un crío con 18 años, porque no deja de ser un crío con 18 años, sí, sí, un crío es lo mismo que si llegas a un exaleste, pero no es lo mismo porque es un vehículo a motor que circula por la vía pública y que lo único que puede hacer es provocar accidentes porque no tienen control, no tienen control. Está usted lo cierto, la juventud, hoy está... No lo siento mucho, yo también he sido joven, no todos, no todos. Todos hemos sido jóvenes, pero lo que hay hoy día es un impacto, vamos, impensable porque lo ves por ahí a cada minuto que sales a la carretera. Sí, sí, la velocidad, estoy preparando unos programas sobre la velocidad, verá usted, verá usted, si llego a hacerlos, igual mañana estoy en la carretera a Alcora, yo, pero se piensa usted que... Es que no hay otra, hay más, es que están hablando siempre del tema de alcohol y drogas. Sí, 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 sí. Y a mí me fastidia mucho que hablen... A ver, me fastidia, no me fastidia, lo entiendo, pero dicen ¿alcohol? No, no. No. La mayoría de los jóvenes estos que hay entre 18, 24, 20, 22, 26 años no van con alcohol. Hay de todo, ¿eh? Hay de todo, José Luis. José Luis, José Luis, no cuelgue, deje el teléfono suyo ahí, se lo va a coger mi compañero y hablaré con usted mañana o esta noche. A ver si podemos hablar otra vez, yo le llamaré a usted para que cuando toquemos ese tema si le parece bien, ¿de acuerdo? Yo como ya le dije o te dije, no sé, no, de tú, Iván, que te mata, que sí. Hablamos sobre el tema del río. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. La semana que viene lo va a ver usted otra vez el río en pantalla. Sí, pero eso sigue, eso continúa igual, ¿eh? Pero dole y pica, ya lo arreglarán. Y en el tema de la velocidad... Muy bien, muy bien, hablaremos. José Luis, gracias por llamar, repito, déjale el teléfono a los compañeros que yo no sé si por donde lo tengo, el suyo, se lo he perdido o no, se lo deja y yo hablo con usted y hablaremos largo y tentito, ¿de acuerdo? Muchas gracias por poner su granito de arena, que usted no ha puesto un granito de arena, no, usted ha puesto un saco. Pues ya veremos a ver. ¿De acuerdo? A ver si sirve de algo. Muy bien, pues muchísimas gracias por colaborar y estar con nosotros. Gracias. Gracias. Muy bien, un abrazo, un abrazo. Compañeros, vamos con el último vídeo en el cual yo ya me despido allí con el delegado del gobierno, le hice unas preguntas, accedió a estar con nosotros muy amablemente, estuvieron impartiendo por allí conversación con todo el mundo y bien, bien, véanlo ustedes, véanlo ustedes en el vídeo. Bien, pues como ven en sus pantallas don Juan Carlos Moragues, delegado del gobierno de la comunidad valenciana. Comunidad valenciana, por cierto, bonita, agradable. Bueno, tenemos una comunidad valenciana excepcional, extraordinaria y tenemos que sentirnos muy orgullosos de la comunidad que tenemos, de las provincias, Alicante, Castellón y Valencia, unas bellezas paisajísticas sin igual sol y playa, gastronomía, un patrimonio cultural, inmaterial, artístico, unas fiestas que viene gente de todo el mundo. O sea, por algo hemos batido el récord de turistas extranjeros que han venido a la comunidad valenciana con alrededor de 9 millones y es por algo, es por todo lo que ofrecemos en esta comunidad que es mucho y bueno. ¿Disminuyen los accidentes verdaderamente en la comunidad valenciana sobre todo aquí en Castellón de la Plana? Bueno, este es un tema muy importante que es la seguridad vial. Cuando hablamos de la seguridad vial estamos hablando de la vida de las personas y de la integridad de las mismas. Cuando hay un accidente con heridos o con fallecidos en apenas décimas de segundo se rompe la paz y la armonía de personas y familias. Cuando muere una persona en las carreteras es una tragedia en toda regla y es un punto de inflexión y es momento de un dolor muy intenso para muchas personas y la vida te cambia en apenas unas décimas de segundo y tenemos que ser muy conscientes que cuando vamos con un coche una motocicleta o un camión cualquier descuido cualquier imprudencia puede acabar en un fatal desenlace y con heridos graves y con muertes. Con lo cual tenemos que hacer una campaña de concienciación y sensibilización y a los medios de comunicación es muy importante que os impliquéis que lo estáis haciendo. Por ejemplo hay unas normas de seguridad que hay que respetar las causas principales de accidentalidad son velocidad alcohol drogas y distacciones principalmente luego mantimiento del vehículo cinturón de seguridad es más preventivo pero si ponemos un límite de velocidad no es porque es denunciar si te excedes es porque si pasa más velocidad la permitida el riesgo de tener un accidente se multiplica y si consumes alcohol y drogas que sepas que cuando coges un coche con alcohol o con drogas tu conducción es más temeraria más impulsiva y pones en peligro tu vida y la de los demás y ojo con el móvil no empecemos a conducir el móvil porque la vista se lo puedes tener en un sitio y si estás mirando el móvil no estás mirando la carretera y puedes tener un accidente. Bueno, Carlos está usted introducido en la materia Bueno, para mí es muy importante todos los temas de tráfico el de agua de gobierno al final es muy horizontal y transversal y tocas muchas materias pero yo particularmente los temas de tráfico me quiero implicar mucho porque claro, estamos hablando de que mueren todos los días personas en las carreteras de España y tenemos que conseguir ese objetivo de cero accidentes y cero muertes y para eso hay que trabajar en diferentes ámbitos y uno de ellos es precisamente la concienciación y sensibilización y la prevención y las autoescuelas hoy que estamos aquí presenciando los exámenes prácticos también la formación que hacen las autoescuelas es muy importante implicar a las autoescuelas que en esa enseñanza no solo explicar y que conozcan las señales de tráfico y las normas en general sino concienciar y sensibilizar que cuando cometes una imprudencia te puedes morir o puedes matar a alguien y eso es importante que todos seamos conscientes Bien, pues la última pregunta abusando de usted dos preguntas para eso estamos y yo agradecido Muchísimas gracias robos, secuestros aquí en provincia de Castellón también de Ascienden por cierto dígame explíquenos algo de eso Sí estaba comentando anteriormente que vienen más turistas extranjeros que nunca en la historia a la Comunidad Valenciana y en particular a Castellón y les preguntas oye, ¿por qué venís aquí? bueno, te dicen por todo lo que tenemos que como decías mucho y bueno pero te destacan que vienen por seguridad es decir, vienen aquí y no le roban la cartera no le roban el bolso no sufren algún tipo de ataque violento entonces se sienten seguros cuando vienen aquí y de hecho con los datos de criminalidad que publica trimestralmente el Ministerio del Interior ahora estamos con los datos históricos más bajos ¿eso qué quiere decir? que Castellón y la Comunidad Valenciana son más seguras que nunca gracias al trabajo que realiza Policía Nacional y Guardia Civil que es un trabajo abnegado profesional muy entregado son auténticos tienen vocación de servicio público más de la obligación que tienen estos Guardias Civiles y Policías Nacionales y también porque somos una sociedad madura, democrática y existe civismo por parte de la sociedad castellonense y valenciana en general y tenemos concienciados de ese buen comportamiento esa ética esa moral ese civismo que hace que estemos con datos históricos de criminalidad y que estemos en un entorno seguro y es un dato para darnos la enhorabuena porque hace que seamos una sociedad mejor yo siempre digo que si no hay seguridad no hay felicidad y no hay bienestar y no hay calidad de vida por mucho que tengas buen trabajo o económicamente estés bien todo te vaya estupendo si te entran en casa mientras estás durmiendo por la noche o bajas y te han robado el coche o sales a la calle y te metes en una trifulca sin querer ahí no existe bienestar y mira que económicamente puedes estar fenomenal y estupendo y tenerlo todo o sea que la seguridad es el pilar básico de la calidad de vida del bienestar y estamos en una sociedad segura y tenemos gente como guardias civiles y policías nacionales que trabajan para velar y cuidar de todos nosotros Juan Carlos Moragas delegado de la comunidad valenciana muchísimas gracias y yo para cerrar este programa para cerrar este programa saben ustedes que lo cierro con alguna frase y les voy a decir a ustedes algo que es real prudencia y previsión al volante son prueba clara de madurez y sabiduría temeridad e irreflexión son también prueba clara clarísima de inmadurez necedad y descontrol gracias por estar con todos nosotros gracias Juan Carlos un placer y a ver si nos vemos pronto y venga usted para Castellón que esto es una alegría para todos no no vengo vengo mucho y siempre he vivido aquí en Castellón ojo he vivido en Castellón aquí en Sensal y he sido delegado de la agencia tributaria de la provincia de Castellón durante época de mi vida o sea que conozco muy bien iba a correr por la ruta al colesterol y Castellón es una ciudad donde es muy tranquila y sigue muy bien y tiene muchas cosas y siempre que vengo vengo encantadísimo eso yo no lo sabía pero de todas formas ya saben ustedes sean prudentes nos vemos en el próximo programa si ustedes quieren Televisión de Castellón con alta voz y bien gracias gracias